Y en Kenia al menos 10 personas murieron y 70 más resultaron heridas hoy en dos explosiones ocurridas en barrios de Nairobi en Samari, informó el Centro de Operaciones de Desastre del Gobierno. La primera de las explosiones se registró en un Matatu, populares furgonetas del transporte público, mientras que la segunda ocurrió en el mercado de Yikomba y al parecer ambas fueron provocadas por bombas artesanales.